Hola, buenas tardes, que hoy ha sido muy especial para la Universidad Güellas. Desde la Administración Municipal, en cabeza de nuestra alcaldesa, Luis Álvaro Guzmán González, en coordinación con la Asamblea de la Secretaría de Bienestar Social y el programa Akinu Chao y de Joven, hemos realizado el lanzamiento de la Plataforma TUNEDIC, un espacio muy importante para los jóvenes de incidencia, de participación, de política, de interacción. Un espacio en el cual todas las organizaciones juveniles del municipio pueden sentarse a dialogar e interactuar y a proyectar acciones importantes para el futuro. Esta plataforma trabaja de manera articulada con la Plataforma Juvenil del Departamento y de la Nación. Asimismo, se hizo la elección del Consejo de Concertación Juvenil. El cual es un espacio de diálogo permanente entre la Administración Municipal y las organizaciones juveniles, desde el cual se escuchan y se reciben todas las propuestas de los jóvenes. Es decir, es un espacio de incidencia y de participación política, el cual será de manera activa y permanente. El día de hoy lanzamos la Plataforma Juvenil, un evento histórico, una deuda histórica que tenían las administraciones municipales con los jóvenes porque la ley colombiana desde el 2003 instauraba que este tipo de espacios de participación juvenil tenían que estar creados. Hoy por fin es una realidad. También en el plan de desarrollo de la alcaldesa Quilichao Vive está instaurada la creación de una política pública de la juventud, que también va a ser la primera. Entonces, el día de hoy lanzamos la Plataforma que va a ser, digamos, el espacio propicio para que yo, que en este caso soy el encargado de formular la política, pueda estar en contacto con las diferentes organizaciones juveniles, muy diversas, más de 40 que se inscribieron a la plataforma, para discutir los temas que vamos a plantear en la política pública. Destacar como tal el proceso de estructuración de la Plataforma Juvenil, el cual ha asumido con mucho compromiso la administración municipal actual, destacando ese compromiso que tiene para con nosotros los jóvenes. En ese sentido es muy importante esa estructuración, porque a través de esta plataforma básicamente logramos movilizar algunos proyectos, logramos también realizar control ciudadano, logramos hacer veeduría, que es básicamente lo que da cuenta de esa eficiencia, esa eficacia y esa legitimidad que tienen como tal la movilización de las políticas públicas por medio de las administraciones y por medio de los diferentes entes institucionales que hacen como tal posible la ejecución de la ley. En ese sentido, un llamado a toda la comunidad quilichagüeña, en especial a los jóvenes quilichagüeños, para que se mueva como tal en aras a esta propuesta de movilizar las vidas, de darle sentido como tal a un mejor quilichado, una mejor construcción social a través de estos espacios que se nos brindan. Quiero agradecer a todos los jóvenes y a todas las jóvenes que confiaron y que confían en nosotros y en este proceso. De verdad que estamos aquí para llevar a cabo, para cumplir esos sueños y esas aspiraciones. Estamos aquí con mi compañero para lucharla como siempre lo hemos hecho en diferentes procesos y decirles a cada uno de los jóvenes que pueden seguir confiando y que pueden tener la plena certeza de que estamos aquí para construir entre todos y todas este nuevo proceso. Cordial saludo a la comunidad quilichagüeña, compañeros y compañeras. Hoy hemos hecho un ejercicio muy importante en las juventudes de Santander de Quilichao, y es que están elegidos los voceros para la mesa de concertación y seguimiento entre las juventudes y la alcaldía municipal. Ahora se viene el paso más importante, y es construir las propuestas de los jóvenes para llevar a la alcaldía municipal y así construir el Santander que quieren los jóvenes. Construir en conjunto, construir consensos para poder así cada día más mejorar nuestro municipio. Así que los esperamos, la plataforma juvenil está abierta para esos líderes, para esos procesos que quieran sumarse, y que podamos construir de manera colectiva, de manera clara el Santander que todos queremos.